Respondió Jesús y le dijo, él es que me ama Mis palabras guardará y mi padre le amará Y vendremos a él y haremos morada con él Hoy mi hermano, hoy mi hermana ama si quieres ser feliz Esta felicidad tan grande ama y todo cambiará El rey de reyes, el señor, el señor, amas y comprenderás A mi voz, a través de esta alabanza, la alegría de amar Yo te amo, mi hermana Yo te amo, mi hermana Yo te amo, mi hermano Porque Cristo me amó ¿Cómo pudiste amarme tanto, señores? No hay amor más grande como el tuyo, mi padre Es por eso te amo con toda mi alma, pañuelas, perdón Amar, si quieres ser feliz Amar, si quieres ser feliz Amar, si quieres ser feliz Amar y todo cambiará Cuando te espera ser feliz Amar, si quieres ser feliz Amar, si quieres ser feliz Amar, si quieres ser feliz La alegría de amar Yo te amo, mi hermano Yo te amo, mi hermano Yo te amo, mi hermano Porque Cristo me amó Si Por ayúdanos, señora, terminaré nuestra carrera al final Dios mío, ya nos pasó Gracias te damos, oh Dios Gracias, Padre mío Por el privilegio que nos has dado, Padre De poder bendecir tu nombre, Señor Gracias, Jesús A un poderoso Dios servimos Hoy presento A ese Dios que te avisa Ángeles de postra Cielo y tierra, adorá A ese Dios que te avisa Cielo y tierra, adorá Yo estoy contigo, mi amor A un poderoso Dios servimos Si los ángeles te cantan Si los ángeles te cantan Adorá Adorale con todo tu corazón Alábele al Señor, hermano Alábele al Señor con todo tu corazón Como no ¿Cómo no adorá Cómo no adorá Este Señor Cómo no bendecir tu nombre, Padre Ay Te adoramos A un poderoso Dios seré mi amor Mi Dios poderoso, ¿qué tal la mala tempestad? Ángeles de vos traes Cielo y tierra adoran A un poderoso Dios servimos Amor Cielo y tierra adoran Yo también te cantaré Cielo y tierra adoran 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 De poder grabar El volumen 8 Señor eterno Dernos paciencia Venciado a seguir adelante, ayúdanos con luz De la noche a la mañana no puedes tener Todo lo que tú pidas De la noche a la mañana no puedes tener Todo lo que tú pidas Estamos llorando cada día más con paciencia Esto poco a poco a poquito tú debes saber Que viene la bendición No te estancas mi hermano Hay que sembrar primero, saber esperar Hay que sembrar primero Luego a cosechar Hay que sembrar primero, saber esperar Hay que sembrar primero, luego cosechar Paciencia 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 Que bendiga y sal Señor Señor mío Solo te pido Padre Que bendiga a mis hermanos que se encuentran en Estados Unidos Prospera los señores Gracias porque ellos aman al ministerio Y porque ellos han obsequiado El volumen ocho Bendiga a los señores Aleluya Prospera los Jesús De la noche a la mañana no puedes tener Todo lo que tú pidas Reciba tu bendición Es poco a poquito tú debes saber Que viene la bendición A los hermanos de Chiapas De la noche a la mañana no puedes tener Todo lo que tú pidas Reciba tu bendición Reciba tu bendición hermana Es poco a poco a poquito tú debes saber Que viene la bendición Gracias Señor Hay que sembrar el primero Saber esperar Hay que sembrar el primero Luego cosechar Hay que sembrar el primero Saber esperar Hay que sembrar el primero Luego cosechar Paciencia 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 Señor Señor Tendernos paciencia En la lucha y en la prueba Tendernos paciencia Seguir más hacia adelante Juntamente con mi grupo Escogido del Espíritu Santo Ayúdanos Señor Ayúdanos Jesús Gracias Jesús Te felicita Tu hermana en Cristo Eluvia Vázquez Y tu grupo Escogido del Espíritu Santo Para ti mi linda quinceañera Señorita quinceañera Hoy te vengo a cantar Hoy por ser tus quince años Te vengo a felicitar Tus amigos y hermanos Y todos en general Y también tus familiares Te desean felicidad Señorita quinceañera Hoy te vengo a cantar Hoy por ser tus quince años Te vengo a felicitar Tus amigos y hermanos Y todos en general Y también tus familiares Te desean felicidad Oh Señor Enseñanos a contar nuestros días Y que traigamos al corazón Sabiduría Si Jesús Que linda tu cabellera Tu carita angelical Que bonitos ojos Tienes tus labios Tienes tus labios Color coral Señorita quinceañera Nunca te vengo a cantar Nunca te vengo a olvidar Que la vida pronto pasa Y que todo es vanidad Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!